El 21 de noviembre se festeja el Día de la Enfermera en Argentina, hay dos días, uno internacional que es en mayo y el de noviembre que es nacional, que es en conmemoración de la formación de la Asociación de Trabajadores Católicos. Y además también se relaciona con la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la enfermería. Natalí, me imagino que en esta época de pandemia, un trabajo silencioso es el de ustedes, el de acompañamiento. Sí, yo creo que en realidad lo que reflejó la pandemia es lo que por ahí siempre enfermería dice, es que somos esenciales en salud y es lo que marcó hoy la pandemia porque todo lo que ya está organizado en la institución hospitalaria y además agregaron otros dispositivos externos en organización por la pandemia y se ve reflejado en el hecho de que en todos los lugares es necesaria la presencia de enfermería. O sea, nosotros nos reorganizamos para dar la mayor cobertura posible. ¿Qué te queda a vos de recuerdo? ¿Qué te queda a vos que te ha llegado así como imagen en todos los años que he trabajado como enfermero? En realidad yo todo este tiempo me he desempeñado en terapia intensiva, así que mis recuerdos son mayormente en la terapia. Ahora estoy en el departamento de enfermería, pero bueno, la realidad es que estamos por varios lados. Como decía ella, estamos cubriendo varios dispositivos externos, han surgido nuevos servicios. Hay que tener en cuenta que enfermería es quien está las 24 horas con el paciente. Nosotros brindamos la atención 24 horas los 7 días, no hay feriados, no hay fiestas para nosotros, tenemos que estar siempre en la atención. Y eso muchas veces, tantas horas con el paciente genera un vínculo que genera esto, de que los pacientes nos recuerden muchas veces. Como hablábamos ayer, muchas veces no saben tu nombre, pero te llaman de alguna forma, la flaquita, la morochita, la petisita. Y ya somos muchas las que atendemos, pero sí los pacientes tienen el recuerdo de enfermería. Muchas y muchos. En realidad a mí me gustaba mucho lo que era salud y tuve la oportunidad de estudiar la carrera. La carrera está acá, hace varios años en la Universidad del Comahue, así que comencé a estudiar. Una vez que comencé con las prácticas, me gustó lo que estaba haciendo, me gustó el contacto con el paciente y todo lo que se genera, así que decidí continuar con la carrera. Y Luis, ¿tu caso cómo fue? Sí, tal cual fue parecido, porque se dio la posibilidad, ya que estaba la carrera en la enfermería acá, tenía compañeros de la secundaria, bueno, ahí justamente empezamos a estudiar con ella, y bueno, se nos dio la posibilidad de estudiar acá. La posibilidad de no irnos lejos también, y también, bueno, tenía ganas de hacer algo en salud.